que yailín con fotos de su bebé la basura de tu padre no respetó esto es una batalla una batalla acampal se convirtió la separación ya no el doble a yailín la más viral se intensifica oa boca esa palabra en el diccionario con la con la red con la reciente mensaje que lanzó la exponente dominicana o sea insinuando que o sea hablándole como a la hija que su padre es una basura señor esto algo que realmente van a tener van a tener que buscar un remedio porque son son padres de una niña que no tiene culpa de nada de lo que está pasando y le están involucrando mucho en las redes sociales yo veo eso mal realmente otra vuelta yo creo que no debe expresarse así yailín del padre de su hija porque eso se ve feo ahora si él no cumplió usted evita hablarle de su papá pero no decir porque cuando viene a ver no tú sabes que ella y link porque fue una foto que publicaron ella público donde ella puso ese mensaje tú sabes que ella y linda llena de odio porque le tumbaron el negocio tú sabes cualquiera llena de odio le tumban un negocio fue un negocio donde ella iba a revelar sus fotos de su hija en el momento preciso por una buena paga una revista muy famosa entonces ahí le tumban el negocio y ella está llena de odio con eso realmente ya está llena de odio con manuel ese es realmente es el dilema desde todo esto hay el inicio le tumbó un negocio muy lucrativo y millonario pero que a ella nadie le manda está también poniendo huevo porque es de lo que hablamos aquí la otra semana y él está poniendo también mucho huevo que usted busca poniendo esa niña en los brazos de un enemigo del papá provocando claro provocando me entiende que desde ambos de ambos partes pusieron huevos se están faltando el respeto usted sabe que fulano tiene problemas con ese tipo y ese tipo no quiere saber y ese por más por más audio que usted le tenga hoy en día es el papá de su hija es el papá eso fue el que le engendró entonces también está por esa vial que respetar es su rol de padre usted no puede ponerle la muchacha en los brazos y tirase una foto y subir a las redes con un enemigo de él me entienden que él no quiere saber automáticamente reaccionó a tallo reaccionó subió la foto de la niña sin 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 la cara tapada pero este pero él ella provocó eso esa reacción de él me entiende después todo todo lo que pasó eso dime si directe que si no sé si no se manejan si no se mete en persona que tengan que ver con los dos va a terminar ellos van a terminar dándose de trompa y te casi no sales con el volcán o equivoce y te casi no pero un vídeo viejo el vídeo que te casi subió es un es un vídeo viejo se dijo que un vídeo viejo pero que fue de al print de problemas y estuvieron al principio pero él lo está desafiando si digamos pero es lo que no sabe que no está bien entrenado no hay entreno con este tipo con el luchador de este que como que se llama el rubio que creemos más griego y es fácil claro son para no sabe para el truco no es el contexto de caché no sabe lo que está hablando porque te cae antes de caché le soy tan anual y con la primera patate caché no se para la nueva no él sabe equipo si de todo sabe que este caché ganguero también sí pero pero estamos hablando de pero no el equipo si es desapartado tú entiendes con tiempo no a la trompa no por la trompa no tú sabes a la trompa no es regla y ya está a la trompa y ahí le dejó que no es lo coja lo va a bombear pero estoy hablando que para usted da bien cuando es atleta tiene que mantener una distancia vamos a escuchar la declaración que nadie me esté llamando y que hay porque existe este este botín que ha sido que ha sido cuantos quieren películas ya luego a la película yo me voy a parar y aquí y le voy a poner su para que tenga una idea que se vaya preparando y ya está llena de odio se ha ido hablando oye pero está aquí ya pero te escuchaste el tono que ya oye esa tipa con ese pique que tiene si lo tiene de frente le huele hasta arriba mayor 2 le pasa pero tú y del tono como ya está agresiva se les ahoya y está ella dominicana como lula lo lo hay sacó ya lo lo minera es suba no ya no se debe dejarlo que hay dios mío vuelvo a lo que hay ya lo sabe ya lo sabe no no esto hay problemas hay problemas hay problemas que hay problemas 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 Gracias.